Voy hasta Ucrania con la doctora Alexandra Kovályova, ella es doctora en ciencias políticas especializada en relaciones internacionales. Su testimonio, nosotros nos hemos apoyado en ella, pues para tener un pulso de lo que ocurre actualmente en Ucrania y con este ataque que volvió un ataque, vamos a decirlo, provocado por Rusia o es una respuesta a lo que Rusia llama una provocación de Ucrania y así se la han llevado también al tú por tú. Doctora, ¿cuál es el pulso en Ucrania? Actualmente está por cumplirse siete meses de la guerra. Doctora, bienvenida a Proyecto Puente. Buenos días. Bueno, sí, ayer ha sido un ataque más grande de todo este tiempo, de todo el medio año, pero esto no significa que todos los días previos no habían ataques. Habían ataques cada día. Cada día había bombardeos. Cada día caían misiles por todos lados de Ucrania. Y ayer atacaron con unos como 83 mil misiles todo el territorio. Bueno, pero no podemos decir que para nosotros ha sido algo nuevo por este tiempo. Sí, claro, ha sido una acción de Rusia, acción terrorística de escala grande, pero bueno, en cierto modo ya estamos acostumbrados. Lo que se cambió ha sido que esta vez, bueno, la mitad de esos misiles han sido derrumbados por nuestros sistemas de protección aérea. Y también que los rusos esta vez disparaban más a centrales eléctricas. Y bueno, y unas veces consecuencias que disparaban en la misma central. Por ejemplo, en Lviv, ayer ellos dispararon una central eléctrica y no había luz en la ciudad por un par de horas y luego se han podido restaurar. Pero hoy por la mañana han vuelto a disparar en la misma central y ya la han destruido. Y lo mismo pasó en otros puntos. Y bueno, para nosotros ya sabemos que los rusos dicen que están disparando en objetos militares. O por lo menos lo decían antes, pero disparaban en casas residenciales, casas privadas, en colegios, universidades, hospitales. Ahora han empezado a disparar en sistemas de electricidad. Eso se entiende porque ya se acerca periodo de otoño frío. Entonces la gente va a necesitar electricidad y va a necesitar gas y agua caliente para calentarse, para no tener frío en sus casas. Y bueno, ya hemos visto que la retórica de propagandistas rusos se cambió ahora. Dicen que los sistemas de gasoductos, de agua, de energía, que no son objetos de infraestructura civil, sino son objetos militares. Porque los militares también usan agua, también necesitan energía eléctrica. Entonces dicen que desde ahora van a disparar más a estos sistemas. Y eso sí nos preocupa mucho cómo se empieza la estación del frío. Y entonces el gobierno está dando a la gente instrucciones como prepararse para la falta de electricidad, de gas, de agua. Eso puede ser un problema terrible, en verdad. ¿Cuántas bajas hay hasta ahorita, doctora? ¿Cuántos muertos, por ejemplo? Hay contabilizados y reconocidos por ambos bandos. Sobre todo Rusia que no admite las bajas o no se aproxima a la realidad. ¿Cuál es el conteo que podemos ver? Bueno, en verdad no estaba siguiendo el conteo de los soldados rusos porque ya son más de 50 miles. Y por nuestro lado, bueno, ya es en política de Estado de no decir cuántos soldados han fallecido. Dicen más de civiles y de civiles también hay unas cifras muy malas porque, bueno, bastante grandes. Que cada día fallecen a bastantes civiles. Y ayer solamente en aquellos ataques de la mañana han fallecido 19 personas y han sido heridos más de 100 personas. Pero ha sido solamente por la mañana. Y ellos no han parado de disparar. Ya no disparaban como 80 misiles de una vez, pero disparaban constantemente todo el día en diferentes regiones. Y por la noche y por la mañana también. Y hay víctimas en muchas regiones. Gracias a Dios que no son muy numerosos, pero sí hay víctimas. Y ya sabes, son actos terrorísticos. Y ya ahora Rusia ya no oculta que está llevando una guerra en contra de toda población de Ucrania. Y como siempre sabíamos y decíamos, es simplemente una guerra colonial. Rusia sigue diciendo, y yo sé que hay mucha propaganda en países de América Latina que dicen que están en guerra con Estados Unidos y países de OTAN. Pero no es la verdad. Es simplemente una guerra colonial para colonizar Ucrania, para colonizar otros países de Unión Soviética, porque ahora ya tienen una retórica muy, muy, muy mala en Moldova, respecto de Moldova. Y ya no ocultan que están financiando movimientos en Moldova para cambiar su gobierno, que sea gobierno ruso. Y también están hablando de lo que están preparando a atacar países de Báltica. Y eso no es solamente guerra en contra de Ucrania, es una guerra de Rusia en contra de Europa, en contra, como ellos dicen, para cambiar orden mundial en su favor de Rusia. Y a cualquier costo, por lo que veo, ya hay bajas civiles. Entonces, los ataques ya no son por rutas, como se hizo tal vez en la Segunda Guerra Mundial. Hubo hasta acuerdos para llevar a cabo una guerra en su momento, Churchill, Roosevelt, Stalin, con el mismo Hitler. Hubo territorios que dijeron, vamos a atacarnos por aquí. Hubo un acuerdo de guerra. Ahorita, dice usted, doctora, para cerrar, no son nuevos estos ataques, una contraofensiva a Rusia. No han cesado, no han parado los ataques. Ya es población civil, es abierta. Es un desastre, por lo que veo, lo que está ocurriendo. No ha dejado de, o no ha parado el desastre. Es cierto. Sí, absolutamente es cierto. Y, bueno, ellos desde el inicio decían que ha sido una guerra de terror, que quieren hacer población ucraniana, de reconocer como si fueran también parte de Rusia y renunciar de su nacionalidad, de su estado. Y, bueno, eso es lo que no queremos hacer. Y ustedes en América Latina lo entienden mejor que todos, que tenían pasada colonial. Que no creo que quieran regresar a este estado. Y es lo mismo que aquí, que la gente no quiere. Entonces, con todos esos bombardeos que los rusos quieren asustarnos, eso no pasa. Y los últimos tiempos ya tenemos unos logros muy buenos en el sur, en el oeste de Ucrania, que nuestro ejército está devolviendo los territorios ocupados. Y hay bastante éxito. Y creemos que es eso que ha sido real. La respuesta de Rusia. Doctora, le agradezco mucho y vamos a seguirnos apoyando con usted, reactivar los enlaces para que nos narre desde allá, desde Ucrania. Le mandamos un abrazo. Dios los bendiga y estamos en contacto. Gracias por su tiempo. Muchas gracias.